¡Hola a todos! Bienvenidos a un encuentro de Modo Zoom, donde vamos a presentar a un papá humorista, actor, que si lo tuviéramos que identificar con un emoji, pensás en la sonrisa plena. De hecho, cuando lo ves, automáticamente le sonreís y no sabés por qué. Emana buena energía y lo tenemos con nosotros a Rodrigo Rodríguez, más conocido como Rodrigo Vagoreta. ¡Bienvenido, Rodrigo! ¡Hola, Paola! ¿Cómo estás? ¡Qué buena onda! Un gustazo estar en tu programa. Sabés que nos conocemos un montón, que siempre te sigo, que te admiro y te agradezco siempre la buena onda. Así que un honor estar en tu programa. Igualmente, esa energía recíproca, vos lo emanás desde siempre, desde que te conocíamos ahí en los primeros pasos en la televisión. Pero antes de comenzar con tu recorrido, ¿de dónde salió Vagoneta? Porque a mí me decías, sos una Vagoneta, Pau, porque no haces tal cosa. ¿De ahí? ¿Desde nuestra época o no? Sí, sí, sí. Bueno, Vagoneta me puso mi queridísimo Pablo Granados, cuando estábamos haciendo No Dios sin interés. Y yo hacía un columnista en un noticiero, que como hablaba de ocio, de lo que se podía hacer el fin de semana, Pablo me dijo, ponele Vagoneta. Lo cual a mí mucho no me gustó al principio. Pero después de comprarme la casa, gracias al personaje, lo adopté con mucha alegría. Muy bien. Bueno, vos a conocerte un poquito más. Sé que muchísimos medios ahora que estás en el boom, haciendo lagarras, haciendo reír a tanta gente, junto con Guido. Queremos conocerte desde un comienzo. ¿Cómo comenzaste con el humor? Sabemos que desde muy pequeño, lamentablemente la perdías a tu mami. Y ahí empezaste a darte tu propia fuerza a través del humor. ¿Cómo fue ese proceso para aquellos que te puedan escuchar y aprender? Mirá, siento que el humor a mí me calmaba un poco la tristeza. Viste, yo era un niño triste a partir de lo que me había pasado. Entonces siempre trataba de reaccionar ante mis amigas, haciendo chistes, todo para olvidarme un poco de los momentos malos. Ahora no me gustaba hablar de cosas tristes, como que no quería saber más nada con la tristeza. Trataba siempre de estar, me he esforzado por tratar de salir de ahí, de ese estado de tristeza, melancólica. Y entonces trataba siempre de hacer chistes, de estar medio haciendo una pavada atrás de la otra. Bueno, con mis amigos del, recién en el secundario, empecé ahí en la época de Bariloche, por ahí empecé a levantar un poco porque venía medio triste yo de antes, de chiquito. Yo recuerdo que en la primaria casi no hablaba, era uno de los chicos que menos hablaba, era muy calladito. Mis compañeros de la primaria me dicen, nosotros no podemos creer que antes no hablabas y ahora te ganás la vida hablando. Claro, es verdad. Bueno, y en el secundario arranqué y tal, y después fui al conservatorio porque siempre me gustó la actuación. Mi padre es actor, actor de teatro. Y bueno, y ahí empecé, empecé con el, fui al conservatorio y bueno, siempre me tiró mucho más lo humorístico, viste. Mis profesores me decían, vos no seas rey, Rodrigo, tendrías que dedicar en algún momento al humor. Y yo me hacía el que, viste, querés hacer Hamlet, viste, de hecho lo hice y todo. Pero bueno, levantaba la nota cuando hacía algo, un zainete, algo gracioso. Y ahí arrancamos con todo y cuando salgo del conservatorio que viene el abismo cuando uno termina una carrera, que a todos nos pasa, ¿no? Cuando terminás de ser alumno para formar parte, viste, hacerte cargo de la responsabilidad y que ahora ya sos actor y bueno, ahora, viste, no tenés escucha, no tenés trabajar. Y bueno, empecé a buscar trabajo por todos lados, trabajé en bares, plazas, en todos los lugares donde me hacían un lugarcito. Me iba a la costa en el coche, a un barcito. ¿A la gorra también? ¿A la gorra también? Sí, por supuesto, sí, sí, claro. ¿Qué escuela que es esa, no? Sí, sí, mirá, por ejemplo, recuerdo alguna vez que fui a Necochea y que el papá de un amigo inauguraba un barcito de cuatro mesas. Y me dijo, no, si te querés quedar todo el verano, yo te doy una habitación acá para que te quedes. Y bueno, vos me haces un show a la noche, viste, y íbamos a volantear a la playa, viste, a Necochea, para invitar a gente al bar, viste. Y bueno, esos fueron los comienzos. Después, cuando vi que Biomatch era la gran vidrile, que estaba bueno lo que hacían, dije, yo tengo que entrar a Biomatch, viste. Empecé a apuntar ahí, dije, yo tengo que entrar a Biomatch, tengo que entrar a Biomatch. Me gustaba el programa. Y aparte había unos compañeros, el turco de Unaíme, era compañero mío del conservatorio, y ya estaba ahí en Biomatch, viste, trabajando. Dani, el que hace conmigo los jaimitos, también. Entonces, bueno, primero, bueno, me costó un poco entrar, porque no me dejaban entrar al canal. Yo quería ver las grabaciones, bueno, hasta que un día pude entrar al canal. Y ahí arrancó todo, viste, un día me dijeron, bueno, cambiate, y ahí empezamos. Pará, pero cuando entraste al canal, entraste hecho un queso, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Es cierto todo eso, contá. Sí, es cierto, Pablo, sí, porque yo primero, yo quise ir, un día fui y dije, yo quiero ver las grabaciones, porque a ver, viste, por ahí falta algún actor en algún momento. Y me mandé, y le dije, mirá, yo soy actor del conservatorio, me gustaría explicar, como me dijo, yo soy seguridad de Telefe, y esto es un canal privado, no te puedo dejar entrar. Me dijo, bueno, me fui medio triste a mi casa, y un día me llaman de una promoción para hacer, adentro de un queso, porque yo hacía proponciones ahí para ganarme la vida, y dije, es para video match, ni pregunté cuánto me pagaba nada, y dije, listo, por lo menos que entré al canal. ¡Ay, muy buena! Claro, me recolé al canal. Entonces fui, viste, le di quesitos a los de la puerta, me dijo, viste, los saludaba siempre, y el lunes que terminó la promoción, fui al canal como si la promoción siguiera, viste, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andan? Bien, bien. Y cuando llegué, bueno, ahí estuve yendo dos, tres días, hasta que un día justo, un poco más, un día faltó un actor y la productora y mi amigo, Jaimito, que trabajaba allá ahí, dijo, Andrés Rodrigo está ahí, es buen actor, es compañero mío de conservatorio, ponelo a él. Y bueno, ahí arrancamos. ¡Qué bárbaro! Es decir, que vos nunca bajaste los brazos ante los no que se te presentaron, el no abrirte las puertas en Telefe, el, bueno, darte la publicidad, entro como queso, como sea, pero yo quiero estar ahí, que bueno, porque eso hace también de tu fuerza de voluntad, porque no desistís ante el primer intento, seguramente en esta carrera uno se cae y se tropieza varias veces, pero tu don estaba en esto y seguiste para adelante. Sí. ¿No? Qué lindo, ¿no? Sí, tal cual. Primero que soy muy obstinado, gracias Pau, mi papá siempre, mi papá tiene 82 años, siempre me dice, vos se te pones algo en la cabeza y hasta no conseguirlo, no parás. Eso por un lado. Y por el otro lado, yo siento que me gusta mucho a mí actuar y hacer reír, porque lo que pasa es que, a vos te debe pasar con tu profesión, ¿no? Que son tantos los obstáculos que uno tiene en la carrera, que realmente, yo creo que persisten los que lo intentan una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y siempre van para adelante y nunca bajan los brazos, por el amor que uno le tiene a lo que hace, ¿no? Yo me di cuenta, un día fui a grabar con Maradona, ¿viste? Sí. Y cuando llegó el pibe, le tiró una pelota, bajó de la camioneta, le tiró una pelota y grabamos 6, 7 horas en el campo de Cortugas, no sé dónde era. Y a mí me sorprendía que el pibe iba al baño con la pelota en el pie, ¿viste? Entonces yo dije, claro, muchacho, es el mejor del mundo, porque es el que más le gusta la pelota del mundo. Claro. A mí me di cuenta, ¿viste? Entonces, bueno, esa pasión, la pasión que nos mueve, que nos hace el corazón, ¿viste? La pasión que hace que uno se esfuerce. Yo, por ejemplo, ahora estoy armando un streaming nuevo para el 20 de diciembre, que es un especial de Navidad, y estoy todo el tiempo pensando cómo voy a hacer, porque el primero estuvo buenísimo, entonces no le quiero fallar a la gente. Y así estamos, ¿viste? Metiéndole corazón y pasión a todo lo que hacemos. Gracias a Dios que podemos hacer lo que nos gusta. Bueno, de eso vamos a hablar ahora casi para el cierre del encuentro del día de hoy, porque queremos seguir escuchando y conociendo a Vagoneta, ¿no? Comenzaste ahí como queso. Después fuiste el alumno de Larry, si mal no recuerdo. Sí, bueno, yo estaba en video machas, ya grabando con Pablo y Pacho, y todas unas notas y todo, y me habían dado unas cámaras para poder hacer algunas pruebas. Habíamos hecho unas pruebas y todo, y medio que no entraban las notas, ¿viste? Las notas, uno preparaba cosas y Marcelo las veía, ¿viste? Si estaban buenas, las ponía al aire, por ahora no veníamos metiendo ninguna. Y un día voy al canal y me dice, me dice uno, me dice, te estás buscando a Larry, porque va a contar chistes y necesito un ayudante, como vos sos flaquito. Bueno, yo era muy flaquito un palito, entonces estaba, era gracioso, parecíamos el gordo y el flaco, ¿viste? Entonces, yo ahí me emocioné, fui, me lo encuentro al gordo y me dice, andá a buscarte un traje que pareciba el que hago de Larry, y yo fui con entusiasmo a vestuario, pensando qué bueno contarle, y digo, me va a pedir un chiste, ¿viste? Marcelo me va a pedir un chiste, y yo no sabía contar chistes, ¿viste? Entonces, conté uno que el tipo que estaba arriba del farol, y viene otro y me dice, ¿qué haces arriba del farol? No sé, vi luz y subí, ¿viste? Y Marcelo me miró todo serio como diciendo, no me puede decir esa pavada. Y entonces yo, desde el personaje, actor y tal, se lo expliqué como, ya le había puesto una voz que hablaba todo medio así, y dije, Marcelo, vi luz y subí, como el dicho, vi luz y subí. Por eso, estaba arriba del farol. Y se lo expliqué, y cuando se lo expliqué se empezó a reír. Y cuando terminó el programa salió del estudio diciendo, qué gracioso cuando me lo explica, ¿viste? Y al otro día me llaman por teléfono y me dicen, Rodri, mirá que hoy tenés que explicarle uno. Ah, mirá vos. Y así arrancábamos. Bueno, yo creo que ese es el don de Tinelli, les encuentra a ustedes en dónde se pueden lucir más, porque humoristas eran muchos en ese programa, pero cada uno con su personalidad. ¿Vos cómo encontraste la tuya? ¿Cómo te diste cuenta que iba por ese lado tu faceta de humor? Bueno, yo, por ejemplo, en la escuela de teatro estudié una cosa que se llama clown, que no tiene nada que ver con la creación de un personaje, sino que es la exacerbación de los defectos propios, el clown de cada uno. O sea, el payaso que uno tiene adentro, ¿viste, Pau? Y el payaso que yo tengo adentro es este tipo que cree que tiene un compromiso social haciendo reír, para hacer reír, para llegar a la gente, para distraerla un poco, que es un poco lo que yo decía, esto de la distracción, del entretenimiento, de sacar un poco de la realidad, de la gente, de la tristeza y todas esas cosas. Yo siento, no me hago el pachada, pero siento que hay, de verdad, siento que tengo como un visto, y a veces digo, voy al canal pensando, ojalá me salga bien, pero no lo pienso en un lugar en el que me tengo que lucir ni nada, porque yo nunca fui muy de, no soy muy de, de demostrar destreza. Yo, viste, te cuento que estoy al conservatorio un poco porque tengo mi historia, pero no, 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 yo hago la garza, o sea, no, 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 no soy un actor, no soy un actor de esos que, viste, que están todo el tiempo en pose, no, no, yo rompo los esquemas, todo, no me importa, no me importa si es popular, al contrario, me divierte más, viste, entonces, este, no me acuerdo, ya me perdí, me perdí lo que estaba diciendo. No, que estábamos hablando de cómo fuiste encontrando tu personaje dentro del humor, es decir, tu estilo dentro del humor, y vos me decías, fuiste al conservatorio, y ahí, el clown, el clown. Exacto, y fuiste al conservatorio. Bueno, y dice, el clown, ese es Vagonet, ese es Vagonet, ese es el alumno de Larry, el que quiere contar chistes, que tiene alguien que admira, ese es Vagonet, el que se ríe un poco de los chistes que cuenta, de uno mejor que el otro, y a él le gusta, y siempre trata de complacer al público, ese es Vagonet, ese es mi clown. Bueno, vos sabés que una de las cosas en la cual yo me siento identificada con vos es que cuando voy a contar un chiste que soy malísima, así en un grupo de amigos, me río antes, porque como ya es el final, entonces creo que se ríen más, porque me voy riendo, que por lo que uno cuenta, es como que se ríen, le das lástima de lo malo. Pero bueno, pasa eso. Sí, bueno, yo soy un estudioso, yo soy un erudito del tema de la risa, porque vengo trabajando desde muy chiquito, y ya te digo, en bares donde la gente iba y no tenía ni, nadie me había vendido, nadie le había vendido quién era yo, nada, yo iba a pelo a hacerlos reír, mirá, me pasó algo muy lindo, cuando me llamaba Cheruti para hacer temporada en Mar del Plata, yo estaba en el novio centré, y me dice, hola, sí, Rodrigo, sí, yo me estaba cambiando de vagoneta, me dice, te llamo, te habla Miguel Ángel Cheruti, que estaba en el momento de que tenía así como el gran circo de Mar del Plata era de él, ¿viste? Y yo dije, dale, boludo, ¿quién es? No le creí nunca, ¿qué era? ¿Y? No, bueno, después me dijo, no, soy yo, sí, no le creía, yo pensé que era un amigo que me estaba cargando, ¿viste? Y le digo, le digo, Miguel, Miguel, mucho gusto, ¿cómo te va? Luego mirá, yo me voy a Mar del Plata dentro de dos años, me dijo, este año no, el que viene, y bueno, con mi mujer nos hacés reír, la verdad nos gustaría que vos estés y todo, este, y bueno, ahí arranqué, arranqué con Miguel en el teatro, y otra vez no me acuerdo por qué te estaba contando esto, estoy medio dormido, perdón. No, porque yo te, o está el bebé ahí atrás dando vuelta y te distrae, pero, no, me estás contando esto, porque veníamos de todo lo del clown, y que veníamos de cómo encontrabas tus personajes y cómo fuiste surgiendo y encontrando el camino, y ahí me contaste cuando te llamó Cheruti. Sí, sí, no sé por qué te conté, pero, bueno, la cosa es que... Sobra, sobra, cuando te perdés. Bueno, mirá lo que me pasó, mirá lo que me pasó. ¿Qué? El primer día que salgo a actuar con Cheruti en un teatro de 2.200 en el Teatro Neptuno de Mar del Plata, lleno de gente con toda la prensa, la crítica, todo, viste, los diarios, todo, y yo era mi primer teatro grande que hacía, yo tenía unos nervios tremendos, y cuando salgo, hago una rutina, el público de Cheruti Cano de Mar del Plata me mira medio como diciendo, ¿y este pibe quién es? y, bueno, cuando termina la rutina, apaga la luz y yo tenía una pizarra y voy caminando para el lado de la pata del teatro y en la oscuridad me choco una torre de parlantes. yo me río y te mataste. yo me maté ahora, me maté, pero terminé en el piso y no me podían ni levantar. El día del estreno, el día del estreno. Se murió, la gente se murió. La gente se murió de risa, se murió de risa. Y yo que me vio pidiendo adiós que se rían, ¿viste? Yo había que tener un paro que me pida adiós. ¿Y te ha pasado que no se ha reído el público en alguna oportunidad? Sí. ¿Sí? Sí, sí, varias veces, varias veces, sí, sí. Sí, bueno, cuando, ahora ya hace 10 años que hago mi show, entonces la gente que viene a verte medio que viene pero después y ya medio te conoce, entonces, viste, lo máximo que ocupas ya que yo le digo, si los veo que están medio abajo, yo le digo, muchachos, yo ya cobré, o sea, pongámoslo entre todos, ya sabrían. No, pero te digo que... Pero me ha pasado, sí, de shows privados, sí, shows privados, perdóname, Pavo. Sí, eso. de shows privados, así, sí, sí, así, me ha pasado más en hoteles caros que en, muchísimo más en lugares caros que, que, que morona a las 3 de la mañana en un cumpleaños de la de 15 donde la gente siempre es un poco más alegre. Y creo que, digo los lugares caros porque la gente por ahí estaba un poco en pose y no se reían un poco porque estaban medio careteándola, ¿no? Digo. Claro. Que a veces pasa también, ¿viste? Y, ¿y cómo, cómo salís de esas situaciones? Porque todo es aprender, vos aprendés sobre la cancha y cada público es diferente y, y aunque vayas al mismo recinto, la gente que entró es distinta. ¿Qué, qué aprendiste de eso? Bueno, que no te tenés que enojar con el público nunca porque sufrís mucho más vos. Alguna vez me pasó que me enojé con uno que estaba con el teléfono y después dije, no, quedé mal yo adelante de todos los otros que estaban mirándome así, ¿viste? Entonces, no, voy un paso de eso, paso de eso, ¿viste? Y apunto a la gente que está divirtiéndose y lo ignoro por completo si está, ¿viste? Este, no te, ¿viste? Te pasa que están, te van al teatro y están con el teléfono. Entonces, pero, pero hay que ver el 99,9% de la gente que se para aplaudir un cuadro, ¿viste? Hay que ver, hay que meterse, quedarse con eso, ¿no? No con el 1% que te puede arreglar una función cuando vos sos amateur. Después ya cuando sos profesional, yo ya ahora ya no, sigo, pero no me pasa tampoco muy seguido. Ah, no, pero es bueno escucharte por todo el camino, ¿no? Que vas recorriendo y para los que te están escuchando y quieren seguir el mismo, el mismo camino que vos. Y en casa, ¿cómo sos? ¿Sos gracioso o no? ¿Quién te hace reír? ¿Te hace reír tu hijo? ¿Tu señora? Sí, mi hijo me hace reír, sí. Mi hijo me hace reír porque ahora cuenta, cuenta, cuenta chistes, ¿viste? Me hace reír mucho. Y mi mujer también me hace reír, sí, me ayuda mucho con las canciones de Guido, las canciones que yo hago en lo de Guido, vamos a ver canciones, le digo yo, y bueno, dale, vamos, y nos ponemos, ¿viste? Porque tratamos de poner un poquito de humor, ¿viste? La canción, ¿qué sé yo? Me disfrazó el gato y hago el gato volador, nos encontramos con mi mujer, ella me ayuda mucho, sí, tratamos de estar con alegría. Mirá, mi mujer también tuvo una triste, una, un, un historial triste, sí, cuando era chiquita, más chiquita que yo con la pérdida de su papá. Mirá. Y los dos entendemos muy bien lo que es la tristeza, a veces nos miramos y mire, qué hormoso, qué hormoso que tenemos, decimos, ¿viste? Que eso es lo más importante. Tal cual. Y después, a veces hacemos, ¿viste? Una introspección y decimos, estamos con salud, que es lo más importante en este momento, ¿viste? Tenemos que agradecer a Dios más de lo que nosotros le pedimos, ¿viste? Nos está dando, ¿viste? Así que bueno, seguir trabajando. Y obvio, y como papá, ¿cómo sos? Más allá del humor. ¿De qué manera? Un papá grande. No, pero no, ¿por qué grande? ¿Le has cambiado los pañales? No. Bueno, esas intimidades que por ahí no se conocen, que te ven en la tele y dicen, no, ¿qué va a ser? ¿Qué no va a ser? Sí, no, ¿me escuchás bien? Sí, perfecto ahora. Sí, no, sí, sí, soy un padre presente. Mirá, además de lo que a mí me pasó cuando era chico, yo tenía un problema, tuve, que mi madre era médica y se la pasaba en los hospitales, Paola. Entonces, a mí me criaron las mucamas, ¿viste? Entonces, yo eso no quiero que le pase a mi hijo, ¿viste? Entonces, trato de estar lo máximo posible. Muchas veces no negocio demasiado con este, bueno, son dos horas, venite acá, no, yo, viste, priorizo a mi hijo, a veces que la plata no paga, ¿viste? Estar con mi hijo. Entonces, trato de estar lo máximo posible. La cuarentena, como estoy haciendo show por Zoom, pobrecito, tiene una mesita y se pone ahí con los auriculares, ¿viste? A veces, en un fin de semana con mi mujer, porque ella los musicaliza, hicimos 18, Paola, duran 25 minutos. Qué bárbaro. Pobre mi hijito, mirando, jugando, ¿viste? A veces hay que parar un poco también de trabajar, pero bueno, por lo menos trabajamos juntos, acá estamos juntos, que eso es muy importante, ¿viste? Pero están ahí, al estar juntos, ya él está tranquilo, eso es el apego, sentir el calor de la mamá, del papá, aunque ustedes estén, porque en realidad tienen la suerte de hacer un trabajo y ella te acompaña en hacer humor y canciones, que a los chicos les encanta, así que en cierta manera se debe sentir involucrado. Sí, y para todos los televidentes tuyos también, que a ellos les debe pasar, ¿no? Yo hablándolo con mi padre, que bueno, que estuvo, que es muy capaz y aparte estuvo casado con una doctora mucho tiempo y todo, yo le pregunté el tema este, mi mamá era pediatra, y yo le pregunté el tema de mi hijo, que a veces es una realidad lástima que estén tan encerrados los chicos, y sin embargo, Paco me dijo, no, vos, para los niños estar cerca de sus padres ya es muy importante, no te tenés que angustiar, que ellos están encerrados, pero con tal, mira, están más contentos que lo tienen cerca de ustedes, que si estaría liberado y ustedes estarían, vos tarea de gira, me digo a ustedes porque habló de mi hermano y mío, y de mí, sí, sí, los chicos, el mío tiene cuatro, no sé, hay distintas edades y distintas metodologías. Y distintos momentos, exactamente. Rodrigo, ¿y qué rescatás de tu papi? ¿Qué es lo que sabés que tomaste de su profesión y hoy para vos es un cliché muy importante? Y mi papá es un ejemplo de vida muy grande para mí porque más allá de que... Ahí se fue el audio, más allá de... Ahí está, más allá de... Sí. Ahí está. Más allá de... Porque me llaman y seguí... Más allá de que elegí la profesión que esto es medio azaroso porque mi hermano eligió otra profesión distinta y sin embargo, este... No, 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 no tenemos el mismo amor que los dos le tenemos el mismo amor. Yo lo admiro porque mi papá perdió a su esposa cuando eran chiquitos y salió adelante con una sonrisa y mucha fuerza espiritual. Salió adelante y yo hoy lo hablamos y me dice yo soy feliz. Y yo tengo unos nietos hermosos, ¿viste? Disfrutar mis nietos, ¿viste? Yo soy feliz. Y a tu mamá la recuerdo con todo el amor y todo. Pero soy feliz, pude rehacer una familia, pude salir adelante. Hijo, me dice yo, me podría haber metido en el camino de la tristeza y, ¿viste? La melancolía y el alcohol o la que hice yo fue salir adelante, quiero salir adelante, quiero que a mis hijos no les falte nada. Se casó con una mujer buena que nos crió también un poco a nosotros, ¿viste? Entonces, ese es el ejemplo más grande y me lleno la boca hablando de mi padre. Es una persona muy inteligente y muy capaz, muy capaz. Bueno, y ahora nos vamos al presente, claro, con el streaming que vas a tener. Sí. Y hoy por ahí es mi mentor, por ejemplo, el día del streaming, yo lo tengo viviendo acá arriba, en el departamento de arriba, porque como soy medio un nene medio cargoso todavía a esta edad, me compré el departamento de abajo, de donde yo vivía cuando era chiquito, entonces papá está acá arriba. Y el día del streaming, ¿viste? Que yo hice ya un streaming el primero de noviembre, hice un streaming que estuvo buenísimo, que nos vieron 3.500 familias, ¿viste? 3.500 familias, ¿viste? Un gran rex lleno pero de familias. Qué lindo lo que decís, Y que estuvo muy lindo. Eso es lo que vos atraés a la familia entera. Total. Qué lindo. Total, total. Entonces yo, ¿viste? Le mandé la clave a mi papá, ¿viste? Ahí etiqueté que me dieron un par de claves para regalar. Le regalé una a Tinelli, y le regalé una a mi papá, le regalé una a Pablo Granados, una a Pachu, a la gente que más quiere y que siempre me ayudó. Pero papá me la podía, bueno, la sabía poner con la señora, entonces fui corriendo, bajó, sí, fui corriendo y lo bajó y lo vio acá en el sillón de mi casa, en la tele grande, y lo vi con mi papá en streaming, hasta ese punto tengo, de que, de que me dicen, y muy bien, hijo, muy bien, y él me ayuda, como él es también director de teatro y todo, siempre me tiene un centro. A veces son los más dolorosos, ¿no? Lo que te dicen alguien que sabe y que encima es tu papá, ¿viste? Que te duele un poco y me pone la vara media arriba siempre, Muy bien, así debe ser, porque hay que volar alto, como diría Julio Iglesias, porque para volar bajo hay tiempo, ¿o no? Sí, total, 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 lo hace porque me quiere, porque me quiere siempre superarme. Y este streaming es un especial de Navidad, que ya estoy grabando, es muy federal, porque estamos haciendo un video todo en 3D, donde el papá, Manuel pasa por todas las provincias y deja regalos en todas las provincias y tenemos un videito de cada provincia, está buenísimo y además voy a tener un elenco hermoso porque va a estar Iván Ramírez, que es un invitador que está ahora que hace de Ale Janilla, que es un genio, un pibe jovencísimo, que lo conocí en Cuarzo y le dije, ¿no crees estar en mi stream? Y me dice, sí, me encantaría, listo. Una cantante que estuvo en La Voz Argentina, tengo así como un elenco de artistas que me acompañan para que no solamente sea chistes, ¿viste? Va a estar muy bueno, va a estar muy bien, va a estar muy divertido, así que esperamos a toda la gente que vio el stream anterior, el 20 de diciembre a las 9 de la noche, es domingo 20 de diciembre a las 21 horas, especial Navidad. Qué bueno. Se llama Felices Risas. Felices Risas y yo me quiero ir con una risa, así que contame el mejor chiste que se te ocurra en este momento para cerrar este encuentro, gracias de corazón de todos los que hacemos Modo Zoom, de este encuentro tan lindo, sé que estás ahí a punto ya de empezar con Guido, que sabemos que estás muy bien en ese programa, haciendo esa garza una amiga me dice, decime, decíle que me haga la garza, ¿de dónde salió lo de la garza? Es terrible, era muy bien, muy bien ahí está la garza. La garza era lo que yo hacía en los boliches cuando íbamos con mis grupos de amigos y se estaba medio embolando un poco la situación o estaban todos medio en pose bailando muy a desechetos, la garza era lo que me pedían mis amigos para descontracturar, ¿viste? Rodri, hacete una garza. No podían creer. Voy a creer que yo me ponía a hacer la garza en el medio del sobremonte un 12 de enero lleno de chicas lindas y yo haciendo la garza por el medio de la pista. y ahora una vez la tiré en el medio y Guido explotó y me dijo y me hizo como diciendo tenés que hacer la garza siempre. Y ahí quedó la garza. Bueno, me hiciste la garza. Dale, cerró. Dale, exacto. El último. Dice, ¿tenés Instagram? Dice, no, no tengo Instagram. Dice, ¿está ahí vos? Dice, no. Dice, TikTok. Dice, no, no, no. Dice, ¿pero vos qué tenés? Dice, yo tengo una vida. Dice, ah, no me lo pasás para el Candy Crush. Muy bueno, es bien actual, te diría. Bueno, Rodrigo, gracias de corazón. Muy bien. Muy bien. Hermosa tu familia. Qué lindo cuando hablas de familia. Me encanta escucharte y a seguir disfrutando y a no parar de regalar esa sonrisa más allá de esa cajada contagiosa que nos das todos los días. Gracias. Rodrigo. Un beso muy grande. Gracias a vos, Paola, a tu familia. Ya si no nos vemos, bueno, felices fiestas para todas, a todas las familias del CM y a toda la gente que mira el canal de la música. Bendiciones y vamos a estar bien. Vamos a estar cerrándola el 20 de diciembre con Rodrigo Vagoneta y ese streaming que vale la pena para empezar la Navidad a pura sonrisa. Gracias. De corazón. Gracias, Paola. Gracias. 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 Mirate que por la saliva el COVID se corraje y mi duda se prolonga. Hay que mantener un metro y medio de distancia. El negro de WhatsApp lo vide con la porón. Ganas tienen de festejar los chinos. Hay más positivo, yo me quedé absorble. Le mandamos un saludo de todo corazón y que se meta a la luz y el arbol y el or. Todos saben que en esta cuarentena estar bien cerrado tiene su ventaja. Nosotros tres tenemos